Ibai prefiere a Yarix a su esencia antes que Peso Pluma Ese tema mola un huevo Ey que rollo banda, así es banda, como lo acaban de ver en el título El streamer Ibai a través de un video de quiz Donde el video te pedía clasificar o eliminar las canciones las cuales eran Ojitos Rojos de Grupo Frontera Tulum de Peso Pluma Y por último Frágil de Yarix a su esencia A lo cual Ibai reaccionó diciendo que la canción que prefiere eliminar es Ojitos Rojos Esquipear la de Tulum y salvar la canción de Frágil de Yarix a su esencia Diciendo que esa canción le molaba Hostia, este tema mola un huevo Eh... Grupo Frontera Ojitos Rojos Voy a eliminar Ojitos Rojos Voy a esquipear Eh... Peso Pluma Y voy a darle play a... Eh... Fragil Grupo Frontera ¿Bancan? Cancelado Una decisión Me molaba mucho esta, eh La última, en verdad Y los comentarios no tardaron en llegar Eso es lo que decían algunos comentarios No puedes confiar en nadie, en especial en tus héroes Una cosa es una canción y la otra la polémica Está buena la canción independientemente de lo que hayan hecho los muchachos Se me cayó Ibai Al igual, las tres son altas canciones Y aparte son sus gustos Es lo que le gusta a él Pero es verdad Es el mejor de los tres temas Pero bueno banda A ustedes que les pareció lo que dijo Ibai La verdad que la canción que Ibai escogió Fue a su gusto personal No hay por qué enojarse Pero bueno banda Si el video te gustó Dale like y suscríbete Yo soy Luis Y nos vemos en un próximo video Aquí en el F Music Chau 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 ¡Gracias!